Es una aventura en la que los niños se vislumbran como una fuerza de esperanza, de resistencia, de lucha y de amor. Es una historia familiar a final de cuentas. En la adversidad y en un México que se pinta como en un futuro no claro, pero que se siente muy actual. Un México diezmado por la violencia, por la violencia de género. Creo que el cine de Julio es más como un performance. La improvisación, el error, el azar de lo que sucede ahí le da mucha forma a la película y a las decisiones que él va tomando. Porque siento que no quiero que mis películas tengan el peso del papel. Y hasta que no veo en el monitor al actor con su vestuario, con la locación real, con la iluminación, con todo, no sé si es cierto o no. O sea, lo tengo que vibrar o es una cosa de instinto. Y eso hace que mi trabajo tenga como matices de documental. Porque lo que estoy haciendo es como documentar una mentira que estoy presentando. Les digo a los actores que no van a actuar, sino que van a mentir. Y que para poder mentir y que la mentira funcione, tenemos que utilizar elementos de la realidad para que sea creíble. Y también mi hija vio el artificio de lo que significa hacer una película. O sea, se dio cuenta de cuáles son los trucos, cuáles son los hilos de los trucos. Entonces ella sabe que lo que está sucediendo no era real. Lo que tenía que disimularlo, mentir para que parezca real. Por eso mi papá me quiere redar su suerte. Gracias. Gracias. Gracias.